este es un vídeo bueno ya pasó la ocultación del planeta júpiter esto lo estoy haciendo con un binocular estoy con la cámara casio exilin z16 de 12.1 megapíxeles lastimosamente cuando júpiter estaba detrás de la luna las nubes estaban cubriendo a la luna así que ahora que estoy tratando de hacer algo pero ya es latimosamente ya latimosamente es demasiado tarde ya que júpiter ya pasó detrás del disco lunar o sea que la ocultación de júpiter ya ha ocurrido hace como una hora aproximadamente así que estamos tratando de registrar algo por lo menos o por lo menos que todo este vídeo corto que dé como una constancia de que por lo menos se grabó y se trató de hacer algo pero latimosamente las nubes no nos ayudan ese punto brillante que ven encima de la luna es el planeta júpiter apenas se ve así que eso es todo por el momento